Y recibimos ahora vía Zoom al gerente general de ASE, el doctor Eduardo Henderson. Buenas tardes, gracias por estos minutos con BTV Noticias, doctor. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Hace unos instantes brindábamos información a propósito de hisopados a reclusos y queríamos tener una información más actualizada a propósito de este tema, si es que usted la tiene y nos la puede proporcionar, por favor. Sí, cómo no. Bueno, en total, dado que hubo el contacto positivo de COVID-19 de una operadora, se hicieron 73 hisopados. Por el momento todavía no hemos tenido resultados. Ya sé, como ustedes habían informado, se hicieron 260 del departamento de Soriano. Tuvimos que, imagínense, 260 más 73 de aquí. Tuvimos que solicitar cupos extras, sobre todo el Instituto Pasteur, que se comportó realmente bueno, como siempre, apoyándonos en esto. Recibió más de los cupos normales para poder procesarlos en tiempo y forma. Bien. ¿Cómo es el mecanismo, el protocolo en las cárceles para practicar el aislamiento de los que tienen el coronavirus con los que eventualmente lo puedan tener con los que no lo tengan? Bueno, esto comenzó en el mes de abril, fines de abril, donde... Me quedo acá, entonces. El doctor Larrañaga, siendo como ministro del Interior, determinó que vinieran a hacer todo una comitiva realmente muy importante que estaba encabezada por el comisionado parlamentario Petit, por el jefe de policía, por los directores de cada una de las cárceles de todo el país, nos presentaron un protocolo que fue analizado por todas las autoridades de ACE y se vio que realmente solamente hicimos muy pequeñas correcciones. Estaba muy bien en el sentido de la suspensión de visitas, el hecho de distanciamiento social, el hecho del uso de desinfectantes y uno de los elementos que más se discutió era el tema de las salidas transitorias, lo cual realmente era toda una problemática, porque no había lugares donde dejar a aquellos que ingresaran, a las personas privadas de libertad que ingresaran, dejarlas en una cuarentena o por lo menos hasta que tuviéramos un hisopado. El otro problema que había era que había aproximadamente 100 a 150 ingresos por semana en las distintas cárceles de todo el país, que era un problema en el cual no podíamos subsanarlo rápidamente porque no se podían cortar las salidas transitorias, porque hay personas privadas de libertad que mantienen o su trabajo o su estudio o van a ver a su familia, están autorizadas por el Poder Judicial y eso no era posible suspenderlo. Realmente fue muy bueno el trabajo que hicieron en todas las cárceles y no se pudo, por suerte, no se tuvo que lamentar los problemas que hubieron concretamente en cárceles como en Brasil, como en Colombia, como en México, donde hubieron focos realmente muy difíciles de controlar. Doctor, lo que sí sigue preocupando es el departamento de Rivera y un nuevo brote, nuevamente es en el marco de una celebración religiosa en base a su experiencia y estos meses de pandemia en el mundo y aquí en Uruguay, ¿usted considera que ese tipo de celebraciones deben ser restringidas a esta altura, por lo menos en ese departamento que tan complejo se ha vuelto respecto a este punto? Concretamente, el protocolo que se hizo para... Eso no depende de Asia, lógicamente es el Ministerio de Salud Pública que es la autoridad en este sentido, pero el protocolo que se hizo no solo con la Iglesia Católica, también con rabinos, con diferentes religiones, realmente ha sido muy bueno, no se han comprobado fallas en ese sentido. Lo que sí han ocurrido fallas es con respecto a elementos que prácticamente funcionan como que fueran, fuera de todo tipo de protocolo, como son este tipo de congregaciones religiosas que se hacen en una casa particular, donde no se respeta el distanciamiento, donde no se usan tapabocas, todo ese tipo de cosas, es lo mismo que las fiestas privadas exceden el número permitido de personas. Igual. Entonces, ese es el problema. También hubo una fiesta aquí en Montevideo, en una cooperativa de viviendas, que también ocurrió exactamente lo mismo. O sea que eso lo estamos viendo y lamentablemente, mientras no haya conciencia social, lo vamos a seguir viendo todavía un poco más. Pasamos casi que de la nada a concentraciones como la Expo Prado, la marcha, las elecciones, el fin de semana del patrimonio. ¿Cuánto preocupa esto? Preocupa bastante, de acuerdo al empleo responsable que cada persona tiene, de su compromiso y de que realmente se crean las cosas. Mucho se critica a posturas como que han sido de algunos presidentes, incluso de países, algún vecino, que ha criticado de que era una gripecita o un refriguito. Y, sin embargo, luego pasó lo que pasó en esos países. Nosotros queremos mantener lo que hemos logrado. No hemos ganado, estamos muy lejos de pensar que ganamos esta pandemia. Pero sí que las cosas en este país van mejor que lo que están ocurriendo en otros países. Y probablemente eso sea debido a la estrategia utilizada del Tetris, Test, Trace y Soleil, que es el hecho de testear, seguir, aislar y seguir el hilo epidemiológico. La labor que hacen los jóvenes bioquímicos de los laboratorios a lo largo y ancho de todo el país, la labor que hacen los equipos de vigilancia epidemiológica en el Ministerio de Salud Pública, son los verdaderos ganadores ocultos de los resultados que estamos teniendo hasta este momento. Y es gracias a eso que nos va como nos está yendo hasta ahora. Pero no se puede perder el hilo, no se puede perder la marcha de que esto tiene que continuar el tapabocas. Se tiene que seguir usando, se tiene que seguir manteniendo el distanciamiento social y eso es realmente la clave de todo esto. Bien, doctor. Muchas gracias por estos minutos. Ha sido muy amable con BTV Noticias. Gracias a ustedes.